Se observa la construcción de los pilotes sobre la roca Remolinos, al lado una planta de hormigones dedicada, se ven los silos de árido y todo el equipo para ir construyendo. Y de hecho se ve hacia atrás, en la isla, los pilares de la isla. Seguiremos informando desde el sitio del suceso, minuto a minuto o años a años, el avance de la hoja.